Así opina la gente, de que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar para presidente de la república. Qué bueno, digo, esta es su tierra, tiene el derecho a decidir, aquí vive su familia. Claro que deben votar, aunque estén por allá, siempre ven por nosotros y por México. Voz y voto de todos los mexicanos. Avísale a tus seres queridos que ya van a poder votar desde el extranjero, que se informen pronto por teléfono o en internet. Con tu voto vive la democracia, IPE, también desde el extranjero. Me da gusto porque son tan mexicanos como nosotros. Pasa la voz.